Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero Trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta nada, cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, de tu corazoncito yo soy el dueño Y este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres Cuando tú me besas no me hace falta nada, cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, de tu corazoncito yo soy el dueño Como abeja en un panal, en tus brazos siento paz, se alinean los planetas de mi universo Como el río llega al mar y eres tú mi casa, todo lo que pasa a tu lado es bueno Cuando tú me besas no me hace falta nada, cuando estoy contigo yo estoy contento Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, de tu corazoncito yo soy el dueño Yo en mi pecado Y en tu corazoncito yo soy el dueño Y en tu amor Gracias por ver el video